Papá, ¿ya me lo llegas? Hay un padral de tráfico, hijo. Solo le ponemos otro alambrito, un poquito de cinta y listo. Va a quedar poca padre. Porque le sabes a todo. Bailar el ratón vaquero. Ese para festejar a papá. Eso sí es tener poca padre. Tu regalo. ¿Un dibujo con coditos y tus huellas? ¡Qué poca padre, hijo! Un día del padre a toda padre. Pontex FM.